Nosotros estamos en Televisa.news y vamos a hablar de lo que sentimos, de si es importante exteriorizarlo, de por qué muchos de nosotros no podemos hablar con nuestras familias o con nuestros seres más cercanos de lo que efectivamente pensamos de la experiencia del terremoto. En fin, el asunto es que hay muchos síntomas, no solo llorar o tener crisis nerviosas, el tener estados de ánimo cambiantes, reírse exageradamente, ser muy sarcásticos, burlones, angustia exagerada, irritabilidad, incapacidad para tomar decisiones, perder el apetito, querer comer más, querer beber todo el tiempo, llamar exagerados a los demás, minimizar el dolor de los demás. En fin, que agradecemos mucho que el doctor Rafael Santandreu, él es el jefe de área del Hospital del Mar de Barcelona, ah, perdón, no, me equivoqué, él es el doctor Martín, quien ha colaborado con usted. El doctor Santandreu es investigador, profesor universitario, él es autor de tres libros, entre muchas otras publicaciones, pero el último se llama, ahorita les digo el título, pero dice Mentes fuertes contra viento y marea, y el libro se llama Ser feliz en Alaska. Doctor, pues, ¿qué sentimos? Ya usted vio lo que sentimos, nos puede explicar. Bueno, ante un hecho adverso de la vida, es muy importante tener el diálogo interno más apropiado. No vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un universo imperfecto, las adversidades suceden a lo largo de la vida, el ser humano está calculado que tendrá cualquiera de nosotros 20.000 adversidades a lo largo de su vida, pequeñas y grandes. La más grande quizás sea cuando estemos enfermemos y estemos a punto de morir, cosa que nos sucederá a todos. La diferencia entre las personas que podríamos calificar de más fuertes a nivel emocional y de las personas que no estamos o tenemos una fase de no ser tan fuertes a nivel emocional, es el diálogo interno. Porque, como dijo Epicteto, el filósofo del siglo I, que por cierto nació esclavo y fue esclavo durante buena parte de su vida, él ya dijo la piedra fundamental de la psicología cognitiva. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede, porque esta máquina que tenemos aquí tamiza todo lo que sucede y le da una expresión, le da un significado. Y dependiendo de eso, nosotros vivimos las circunstancias. Entonces, ante la adversidad, hay un diálogo determinado que sostienen las personas fuertes, que nos va a favorecer. Oiga, doctor, pero en el caso del sismo de la semana pasada, estamos por cumplir una semana, el movimiento lo experimentamos todos o casi todos los que ven esta señal. El oír qué cosas se caían lo experimentamos casi todos. Es decir, en menor o mayor grado, incluso los que dicen que no se asustan ante los sismos, sí sintieron que su vida en algún momento estaba comprometida. Cuando es una experiencia, es un dolor colectivo y compartido, ¿qué es lo que pasa a nivel social? Bueno, lo mejor es que lancemos mensajes colectivamente también, en los cuales le demos un significado lo más positivo posible y lo menos terrible, entre comillas, posible. Eso nos va a ir bien. Fíjate que yo, por ejemplo, en mi libro describo, te decía, a personajes con mucha fuerza emocional. Por ejemplo, Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, que desde hace más de 40 años no puede moverse ni siquiera a hablar. Él tuvo un sismo cuando tenía 20 años y de repente le dijeron que tenía una enfermedad incurable, que le iba a dejar paralizado en menos de tres años y que estaría a punto de morir en cualquier momento. De eso han pasado más de 40 años y pese a eso, él se ha convertido en uno de los mejores científicos de todos los tiempos y sobre todo en una persona feliz. Ha tenido hijos, dos parejas, ha escrito libros, ha viajado por el mundo y sigue. Fíjate que uno de los presupuestos fundamentales de la filosofía personal de Stephen Hawking es quejarse es inútil y una pérdida de tiempo. No lo pienso hacer. Otro concepto de Stephen Hawking que podemos adquirir. Las necesidades reales del ser humano son el agua y la bebida del día. Si más o menos podemos tener eso, nosotros ya podemos ser muy felices. En este momento, si aplicamos el asunto de tratar de canalizarlo, o sea, decidir canalizarlo y tener mejor humor, para muchas familias será muy difícil. En este momento nos están viendo personas que fueron expulsadas de sus departamentos, que no saben si sus departamentos colapsarán o que perdieron un familiar. Por ejemplo, en este equipo tenemos una persona que perdió un familiar. En el equipo de otra amiga, otra persona perdió un familiar. Mi vecino perdió un familiar. Ayúdenos a cooptar, a vivir con esto, canalizándolo en ayuda a otros. Pues fíjate que la adversidad en el mundo puede... A ver, es cierto que es un desierto, es un páramo, y así lo vemos. Pero pensemos que incluso en los desiertos auténticos también crecen flores. Y precisamente son las flores más hermosas que existen. En este caso es la flor de la solidaridad, del apoyo mutuo, de la apertura. Curiosamente, el ser humano, cuanto más se abre, cuanto se expresa en su máxima expresión, es en la adversidad. Y nacen esas flores maravillosas. Yo llevo una semana aquí y estoy realmente alucinado de la generosidad del pueblo mexicano. Esos son flores, flores maravillosas. Era lo que le quería decir. El doctor Santandreu vive en Barcelona. Barcelona, como ustedes saben, fue golpeada por un atentado espantoso. Espantoso que sufrimos y nos condolimos con ustedes, pues todo el mundo. Doctor, ¿qué le llamó la atención al llegar a México y recorrer sus calles estos días? Pues mira, lo que más me ha llamado la atención, y yo he viajado mucho por el mundo, hablando de mis libros, hablando de psicología y de fortaleza emocional, y pocas veces he visto una capacidad de generosidad tan, tan, tan grande en una comunidad. La verdad es que me ha sorprendido tan gratamente. Para mí son muestras, yo me llevo a España, y así lo explicaré, he visto tantas flores hermosas en esto que ha significado un desierto en este tiempo, que para mí yo me llevo en el corazón un ejemplo de generosidad y amor mutuo. Quedarse a consumir, a ver contenidos sobre la tragedia, salir a la calle con una bolsa de lo que tengamos a donar, e intentar ir con una cubeta para rescatar escombro. Platíquenos qué diferencias en la salud emocional. Es muy bueno todo eso, porque fíjate, si ante la adversidad nosotros nos proponemos aprovecharla para hacer nacer esas flores, pues eso nos va a dar una gratificación y una felicidad colateral súper importante. Por ejemplo, personas que tienen graves enfermedades, un gran resorte que tienen es asociarse a otras personas que tienen la misma enfermedad bajo fundaciones, asociaciones de enfermos, y compartir, ayudar mutuamente, eso siempre ha sido, siempre es, esas flores que aparecen en el camino de la enfermedad y lo pueden llegar a cambiar todo. Lo que la recomendación que usted le daría como un especialista en psicología, a quien en este momento nos esté viendo y pues está invadido por el desánimo, incapaz de tomar una decisión, por ejemplo. Lo fundamental es que cambien su diálogo interior. El diálogo interior es lo que produce nuestro mundo emocional. ¿Cómo se hace eso, doctor? Bueno, pues entonces hay que argumentarse a favor de que, ok, ha sucedido una adversidad, pero no es ni el fin del mundo ni la guerra nuclear. Aún podemos hacer cosas valiosas por nosotros y por los demás. Las necesidades reales del ser humano son solo la comida y la bebida del día. Todo lo demás está bien, nos gusta tener una casa, un carro, un trabajo, pero eso no lo necesitamos absolutamente para ser felices. Tenemos que agradecer el hecho de que estamos vivos y aún podemos hacer cosas absolutamente maravillosas. Eso marcará una diferencia entre que algo me duela y me paralice o algo me duela pero no me paralice. Exacto. El dolor paralizante y el no paralizante. Estoy segura, doctor, porque además hay enojo también, que dirán, bueno, es que usted no perdió su casa, usted no está ahorita en una casa de campaña fuera de un edificio. Por supuesto. ¿Cómo interpretar eso como un psicólogo? Por ejemplo, si usted tuviera este paciente en consulta. Bueno, pues primero entenderé que se enfade porque, bueno, es algo que forma parte del ser humano, no pasa nada. Pero yo lo que diría es que todos a lo largo de nuestra vida vamos a vivir adversidades. Forma parte de la naturaleza humana. Ya te digo, liberarse de la enfermedad fatal y de la muerte, eso no nos va a sacar nadie. Pero sin embargo, si nosotros aceptamos este hecho, el hecho de que la vida es pasajera y que todos tenemos adversidades, pero que la actitud enfrente a la adversidad es lo que lo cambia todo. Si mi actitud frente a la adversidad es, bueno, yo voy a prohibirme a mí mismo quejarme y voy a aprovechar las oportunidades que tengo, voy a valorar lo que poseo, se abre un mundo de posibilidades nuevas, diferentes, donde meterme, hacer cosas positivas y empezar a recibir gratificaciones. Doctor, pues como usted experimentó, no hay nadie que no tenga una experiencia sobre cómo vivió el sismo. ¿Qué es el llamado pensamiento catastrofista? ¿Se puede por decisión evitarlo o es parte del proceso natural de asimilar lo que vivimos? Bueno, hombre, toda adversidad tiene un periodo de duelo, pero contra más pequeño sea, mejor, contra menos te afecte mejor. Y eso va a depender de tu diálogo interno, como lo decía. Ver ejemplos de otras personas que ante adversidades iguales o mayores todavía son felices, nos sirve de mucho porque es un modelo. Yo, por ejemplo, en mi libro hablo de un personaje, por ejemplo, que para mí es un modelo, otro modelo, que es una persona que se llama Thomas Bruegenthal. Thomas Bruegenthal en estos momentos es juez de la Corte Internacional de la Haya en Ginebra. Pero él ha escrito un libro hace unos pocos años que, fíjate, se titula Un niño afortunado. Pues resulta que él vivió de niño en un campo de exterminio nazi. Vio morir a su padre, su madre fue desaparecida, solo la reencontró años después. Vivió cuatro años en un campo de exterminio nazi. Y él no fue infeliz allí. Su padre le había enseñado a no terribilizar jamás, a aprovechar sus oportunidades. Él allí aprendió idiomas, sobre todo ayudó a los demás y superó esa circunstancia de una manera modélica. Por lo tanto, nosotros también podemos hacerlo y aprovechar esto para crecer. Es muy pronto, en este momento, ha pasado menos de una semana, doctor. O sea, es natural que a una semana de haberlo experimentado sintamos qué. ¿Y cuándo tendríamos que preocuparnos? Bueno, generalmente no. Es completamente normal estar mal durante unos buenos meses incluso. Pero lo importante es que nosotros, como te decía, aprovechemos cualquier adversidad de nuestra vida para cambiar el chip, para cambiar nuestro diálogo interno en general para el resto de nuestra vida y adquirir un diálogo interno de la persona más fuerte y feliz. Intentar tener como modelos a esas personas, como te decía, Thomas Bruegenthal, Stephen Hawking, a un montón de personajes que encontraremos, de personas que tienen en estos momentos y desde hace años adversidades fuertes, pero que no permiten que eso delimite su vida ni que eso les definan. Lo que nos define es que nosotros estamos vivos, tenemos piernas, tenemos brazos, funcionan y podemos hacer cosas valiosas por nosotros y por los demás. Y tenemos muy pocas necesidades en realidad. Doctor, antes de dejarlo, porque sé que está ocupado, aprovechamos que el doctor Santandreu está en México y de hecho va a dar una conferencia para invitarlo al estudio y de verdad se lo agradecemos. Doctor, solo aclararle porque probablemente le suene bonito lo que escuchan, pero el doctor Santandreu no es de ninguna manera un motivador, es un psicólogo clínico con muchísimos años de experiencia, desde la base de la psicología clínica. ¿Cómo puede sanarse una sociedad después de una experiencia como esta? Tiene que... tenemos como sociedad, lo que tenemos que hacer es lanzarnos estos relatos, relatos sanadores, relatos de personas fuertes y felices. Lo que yo estoy lanzando aquí ayuda a que la gente que nos esté oyendo adquiera esa mentalidad y entonces contra más personas lo hagamos mejor. Por lo tanto, yo diría que tenemos que aprovechar cualquier adversidad que sucede para cambiar el chip y en el resto de nuestra vida aprender a dejar de quejarnos y aprovechar nuestras oportunidades. Entonces, fíjate tú que antes de que hubiese habido esta adversidad, la gente se quejaba o nos quejábamos por cosas muy menores que nos arruinaban el día, nos arruinaban la vida y fíjate qué diferencia hay con lo que ha sucedido ahora. Pues eso nos tiene que servir como ejemplo para decir, si me he estado quejando de cosas muy menores no lo pienso hacer en el futuro. A partir de ahora pienso aprovechar mi vida, aprovechar las oportunidades que tengo, no quejarme y vivir la vida con más intensidad porque es muy corta. Oiga, doctor, ya le quito un minuto o más. A ver, cuando usted me dice no quejarme, explíqueme psicológicamente el mecanismo de la queja, de la inconformidad. Pues fíjate que consiste en una parte es no aceptar el hecho de que la adversidad forma parte del mundo y de la vida humana, hay que aceptarlo inmediatamente. El ser humano tiene toda una serie de adversidades, pero esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que pese a todo podemos ser felices. No ahora, pero construyéndolo. Incluso desde ahora, si quieres. Porque nosotros podemos tener una parte en las cuales nos duele, pero al mismo tiempo tener la seguridad y la confianza de que en nuestra vida podemos hacer cosas valiosas siempre por nosotros y por los demás. En este momento, doctor, si alguien quiere comenzar poco a poco, porque para algunos será difícil, sobre todo estoy hablando de personas que están viviendo junto a edificios que se cayeron. Sí, por supuesto. O sea, que no se cambiarán de casa, que desean recuperarse, pero que tienen un entorno que es complejo. Dígales unas palabras, doctor. Yo les diría a las personas que en estos momentos no estén bien, imagínate que tienes en estos momentos a Stephen Hawking al lado, el científico en silla de ruedas. ¿Él qué te diría de esta adversidad? ¿Es el fin del mundo, la guerra nuclear? No. Pues él tiene razón. Tienes que cambiar el diálogo interior. De acuerdo, necesitas una guía que te haga empezar a pensar de otra manera acerca de la vida, acerca de cualquier adversidad. Cualquier guía te servirá. Un libro como el mío, Ser feliz en Alaska, o cualquier otro. Pero si toda perturbación emocional procede de un diálogo interno, de esto que tamiza toda la realidad. Controla esto y tendrás el control sobre tu mundo emocional de una manera que hasta ahora no conocías. ¿Qué riesgo hay de que probablemente no seamos damnificados directamente? O sea, que aunque en nuestras casas hayan sufrido daños, pero que sí nos sintamos como damnificados en nuestro ánimo, doctor. Sí, es muy normal eso. Eso va a depender de tu diálogo interno. Si tú no controlas tu diálogo interno y te dices durante todos estos días si volviese a suceder eso, sería el fin del mundo, la guerra nuclear, no lo podría soportar, vas a estar ansioso, vas a estar muy mal. En cambio, si te dices, espero que no vuelva a suceder, será desagradable, será un golpe, pero aún así será una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros, aprender. Y eso todavía nos dará una capacidad de ser felices, aunque suceda. Espero que no suceda, pero aunque suceda, yo aún tendré un espacio para la felicidad, para hacer cosas valiosas por nosotros y por los demás. Si te argumentas a favor de eso, con todos los argumentos que puedas encontrar, ejemplos de personas que han sufrido otras adversidades peores y aún así han sido felices, los argumentos que yo he expuesto aquí, verás que tus emociones empiezan a cambiar. Ya no son tan malas, son un poco menos malas, ya no te sientes tan mal. Bueno, pues ese es el camino a seguir. Doctor, por ejemplo, hay países como Haití que prácticamente tienen una catástrofe cada año. Cuando no es un huracán es una revuelta política y cuando no es una revuelta política es un terremoto o la recuperación de un terremoto o que se robaron los fondos del terremoto o el cólera. Platíqueme si recuperarse de un evento tan traumático como el que experimentamos hace menos de una semana también puede depender de un asunto cultural. Y me podría poner ese ejemplo de Haití, me podría poner el ejemplo, por ejemplo, de España, que usted experimentó los atentados y lo que usted ve con México. Bueno, sí, hay sociedades o hay culturas que manejan un diálogo interno un poco más sano, un poco menos terribilizador que otras y por lo tanto lo van a tener mejor. También piensa que otro factor que te protege, protector, es las creencias religiosas. Fíjate que las creencias religiosas tienen un montón de argumentos, de cogniciones, de pensamientos que van en la dirección en la que yo intento dirigirme también. Fíjate que una persona muy creyente diría, bueno, yo esto no lo entiendo pero es voluntad de Dios. Es hora de hacer algo positivo, lo importante de la vida no es tanto estar en una situación u otra, sino dar lo máximo de uno. Fíjate que todas esas cogniciones te permiten estar mejor. Pero la buena noticia también es que sin ser creyente, especialmente creyente, desde un punto de vista filosófico, nosotros nos podemos hacer con una filosofía de vida de las personas más fuertes y más capacitadas. Todos podemos lograrlo. Se trata de cambiar de filosofía interna, de presupuestos. Uno de estos principios, como te repito, es necesito muy poco para ser feliz. Porque nosotros vemos que, por ejemplo, tratando la depresión, tratando la ansiedad, tratando el estrés, las obsesiones, vemos que es un producto de una superenfermedad que en lenguaje coloquial yo le llamo necesititis. La creencia de que necesitamos mucho para estar bien. Necesitamos tener un buen trabajo, tener estudios, estar delgado, tener muchos amigos, ser extrovertido. Y todo eso se transforma en una presión sobre uno. Sin embargo, las personas más fuertes y felices tienen muy pocas necesidades. Por ejemplo, San Francisco de Asís, que yo creo que era un tipo muy fuerte y muy feliz, dicen que al final de su vida él dijo, cada vez necesito menos cosas. Y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Hacía un juego de palabras en el cual eso está a la base de una persona con una gran fortaleza. ¿Qué lecciones le enseña Barcelona-México en este momento? Aunque fue un evento completamente distinto, sí fue un evento muy traumático. Sí, pues que todo pasa. Todo pasa y tenemos oportunidades de hacer cosas bellas de la adversidad. ¿Qué ha sido lo más bello que usted ha visto ahora que está en México? Bueno, no una cosa, miles. Esas personas que, sin pensarlo más, se han arrojado a ayudar, a viajar. Incluso he visto personas que han viajado a otras regiones inmediatamente, sin tener los conocimientos. Da igual, se han comprado un pico, una pala. Me han contado estos casos, he conocido. Esto es impresionante. La verdad es que esas son las flores que nacen en los desiertos, que es cualquier adversidad. Si tú ahora te vas a cualquier sala, por ejemplo, de enfermos de cáncer o de cualquier hospital del mundo, hay algunas de estas personas que aprovechan para sacar flores, que son la ayuda mutua, la solidaridad, la apertura en esa adversidad. Y esas personas, no en vano, son las que lo llevan mejor. Por lo tanto, adelante con eso. Yo creo que es una... Esto quedará en mi rutina para el resto de mi vida. Yo creo que México está siendo un ejemplo maravilloso. Doctor Santandreo, gracias. Igualmente. Le deseo lo mejor en su visita a México. Muchas gracias. Gracias. Y sigamos conectados. Estamos en Televisa.nios. Televisa.nios.